Ah, miren, yo tengo un conductor que... ¡Creible va! Está muy pequeña la niña cuando la exhiben a las redes sociales ahorita. Todo eso sí está yo ya. Bueno, pero acá en los zapatos. Todo en la casa, ¿verdad? Es una mañana, miren. Vamos a cantar a ustedes, mañana. Toquen las pantallas, decía yo. Aquí no se le puede darle clic, clic, clic a la pantallita. ¿Verdad, gente? Gracias por esos corazones, gracias por esa gente hermosa que está dando reacciones al en vivo. Gracias. Gracias. ¿Hay mañana entonces, Daniel? Temprano, a las 7 y media. Bueno, pues. Sí, hola. Como... Padre. Mira, ese comentario. Te voy a hacer tema de ese comentario. Ay, ¿por qué? Merece... Merece hacer un tema de tu comentario, Lucy Sánchez. Todo un hombre completo. Dice, ya Elmer con un... Sí, ahora dice... No, este comentario es... Dice, ahora que es papá, está diferente, se mira a Elmer. Y Lunita es hermosa ahí. Fíjate que... Fíjate que... Disculpe. Fíjate que... Como todos aquí... Están aquí conmigo. Siempre acompañándome en las transmisiones en vivo. Fíjate que... Los hijos... Yo nunca había tenido una experiencia tan bonita. Ser padre. Y más de una hermosa hija, imagínense. Hembra. O sea... Un amor. Las mujeres son un amor. Lo digo por mi madre. Mi madre... Es una hermosa mujer. Amorosa. Servicial. Usted va a mi casa... Duras. Mi mamá... Le va a servir cafecito. Le va a servir comida. Le va a preguntar. ¿Tiene un cafecito? O algo. Cayetitas. Lo que tenga, entiendo. Ahí humildemente. Vamos a hacer... Un buen principio. Que es... Atender bien a la gente. Quien llegue. A nuestras casas. Si usted llega a mi casa. En Honduras. Si usted llega a mi casa. En Honduras. La puerta está abierta. A la hora que usted quiera llegar. A visitar. Incluso... Ahorita estoy mandando a arreglar un jardín. Allá en Honduras. Como tipo... Parque. Y mi dirección sin ninguna desconfianza. Porque las personas... Buenas. Siempre... Vamos a tener esa confianza. Nunca... Siempre o cuando uno está con Dios. Nunca tiene desconfianza de la demás gente. Ni quien pueda llegar. De ver... De ver... De ver... De ver... De ver... Un hijo o una hija. Yo siempre he dicho... Ya sé... O sea... Las posibilidades... De lo que fuera. Yo dije en el nombre de Dios. Que sea lo que sea. Para mi... Hembra. O varón. Son bienvenidos. O sea... Para los hijos... No hay... Excepción. O sea... De género. Hay... Hembra o mujer. Para un padre. Un hijo o hija. Es igual. Ya sea hembra o... O varón. O sea... El amor es igual. O sea... Es una bonita experiencia que yo estoy pasando. Créanme que... Yo me siento... Bendecido gente. Más que nunca. Ahora siento como que hasta... Me está llegando la bendición más. Ahora que llegó... Lunita. No sé por qué. Tengo una buena vibra. Tengo... Tengo una buena sensación. De que cosas buenas tienen. Todo se lo agradezco a Dios. Todo. Todo porque... Dios siempre está con nosotros. Cuando se cree en Dios plenamente. Cuando nosotros creemos en Dios plenamente. El momento más duro está dando gracias a Dios. Hay que tomar los momentos duros de la vida. Hay que tomarlos como... Como... Pruebas. Hay que tomarlas... Como experiencias. Para bien. ¿Entiendes? O sea... Nunca... Hay que... Quejarse. Los malos momentos. Porque son momentos que... A uno le enseña. A... Tener una mejor versión. Ya he tenido experiencias de todo. O sea... He tenido experiencias malas. O sea... Y miren. Aquí estoy. Dándole a la vida. Dándole gracias a Dios. Siempre. Por todo. Gracias a todos ustedes. Que están ahí siempre. Conmigo. Grandes. Que no grandes. Que hacer. Y yo sé que... Con la ayuda de Dios. Todo es posible. Yo voy a hacer grandes proyectos. Voy a hacer de bendición para mucha gente. Así... Así de fácil. Yo siempre... Yo siempre... Siempre he pensado así. Yo... No soy de esa persona que tiene la autoestima abajo. Yo siempre he pensado en grande. Yo nunca... Yo nunca he pensado... En las pequeñezas de la vida. Yo sé que... No es fácil, pero... El que cree lo logra. Se han burlado. Toda esa gente que se han burlado. Todas las cosas que han pasado. Déjenme decirles. También Dios los puede bendecir grandemente. Y es que así sea. Este... Creo que nadie merece... Tener una mala... Como les digo... Una maldición. O sea... Ver echando maldiciones. Porque... Si yo maldigo a otra persona... Eso se me regresa con... Triplicado. Entonces... ¿Para qué? ¿Qué quiere usted en la vida? Quiere cosas buenas. Entonces desearle el bien a los demás. Y va a ver como... Como eso... Le florece en el futuro. Pero si usted es de esas personitas... Que se la lleva... Nomás buscando defectos... De los demás... Es una persona que no vale nada. Sencillo. Siempre todo tipo de persona que se lleva burlándose de los demás... No vale. Un ser humano es aquel que respeta... Respeta a los demás. ¿Entienden? Sin importar... Si la persona... Es falta de conocimiento. Sin importar... Si la persona es pobre. Sin importar si la persona es fea. O sea... O sea... Bueno...